Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de la cancha NBA 2K, soy AveMario32 y en el día de hoy os traigo un nuevo tutorial. El juego en el poste es una de las partes más importantes de NBA 2K23 porque este año los bases no se pueden mover tan rápido, entonces el juego en el poste es muy importante para poder anotar más fácilmente. A continuación os voy a explicar los diferentes movimientos en el poste y combos en el poste para sacar la mayor ventaja y ser lo más dominante posible en NBA 2K23. A continuación os voy a explicar los diferentes movimientos en el poste y cómo sacar la mayor ventaja posible para ser muy dominante en el poste. Movimientos en el poste, vamos a diferenciar entre los diversos movimientos, los cuales se pueden encadenar para ser mucho más impredecible y os voy a explicar cuáles son los movimientos y los diferentes combos que hago yo para ser lo más efectivo posible. Gancho, el gancho lo haremos con el joystick derecho apuntando hacia la canasta, dependiendo de dónde quieras orientar tu gancho, si quieres hacerlo a la derecha deberás dirigir el joystick derecho hacia adelante en diagonal a la derecha apuntando al aro y si quieres hacerlo a la izquierda pues sigues el mismo procedimiento que a la derecha pero apuntando hacia la izquierda. Suspension hacia atrás en el poste, lo mismo que el gancho, pero en vez de apuntar a la canasta debes apuntar hacia el lado contrario de la canasta y a un lado dependiendo de dónde quieras orientar tu suspensión. Si quieres hacerla a la derecha deberás dirigir el joystick derecho hacia atrás en diagonal a la derecha y si quieres hacerlo a la izquierda Deberás dirigir el joystick izquierdo Hacia atrás en diagonal a la izquierda Giro en el poste Creo que es el movimiento menos efectivo del poste este año En NBA 2K pasados era uno de los mejores Pero ahora diría que principalmente Sirve para cambiar tu posición en el poste No es un recurso principal de anotación Para hacer el movimiento de giro en el poste Deberás hacer un semicírculo con el joystick derecho Mientras mantienes L2 hacia donde quieras hacer el giro Reverso en el poste Si tienes la insignia hábil con el reverso y bastante fuerza Este movimiento es muy difícil de defender Y puede llegar a ser muy dominante Debes hacer un toque al cuadrado Mientras estás de espalda a canasta con el L2 Lo tienes que hacer hacia el lado Donde tienes el balón para que sea efectivo Si lo haces hacia el lado contrario Te hará un salto en el poste hacia adentro Que no es muy útil Cambiar postura en el poste Mientras estás de espaldas con el L2 pulsado Debes darle un toque al joystick derecho hacia arriba Esto hará más fácil crear espacio Para preparar una suspensión en el poste o gancho Pinta de hombro Podrás hacer una finta de hombro mientras estés de espaldas Con el L2 pulsado Y deberás darle al joystick derecho un toque hacia el lado Donde quieras hacer la finta Saltos en el poste El mismo concepto que la suspensión en el poste Pero esta vez será un toque al cuadrado Y con el joystick izquierdo apuntaremos hacia donde queremos hacer el salto Combos en el poste Mis combos favoritos en el poste son los siguientes Primero, cambio de postura más gancho Segundo, cambio de postura más salto o suspensión en el poste Tercero, giro en el poste más cambio de postura más reverso en el poste Cuarto, paso en el poste más amago más bandeja Insignias Las insignias como en todas las áreas de NBA 2K son fundamentales También lo son la fuerza y los atributos de tiro cercano, media distancia y control de poste A continuación os voy a decir cuáles son las insignias más importantes Castigador en retroceso Permitirá que puedas empujar al defensor con mucha más facilidad a la hora de postear Hará que te puedas crear espacio mucho más fácil Aplastante Permite a los jugadores más altos finalizar con más facilidad sobre defensores más bajos En alza Insignia muy importante para realizar mates debajo de la canasta Aumenta la frecuencia con la que consigues una animación de mate en estático Rapidez de reflejos Una de las insignias más importantes Hace que las animaciones al finalizar debajo del aro sean mucho más rápidas Y consecuentemente más difíciles de defender Técnico de giros en el poste Hace que los giros en el poste sean más efectivos contra jugadores más débiles Hábil con el reverso Insignia fundamental para que tus movimientos con reverso en el poste sean lo más efectivo posible Animaciones Las animaciones en el poste también son fundamentales Es importante ponerte animaciones que generen el espacio suficiente para que no te punten con facilidad Suspensiones en el poste Las mejores suspensiones en mi opinión son Pro 2, Kobe Bryant y Dirk Nowitzki Las tres os generarán suficiente espacio para no ser punteados con facilidad Ganchos en el poste Mi gancho favorito desde hace varios NVA2K es el gancho de Enbit Rápido y fácil de timear Y además genera mucho espacio Salto en el poste Como pasa con las suspensiones nos vamos a ir con Pro, Kobe Bryant y Dirk Nowitzki Ya que son los que generan más espacio para no ser punteados Decir que todos estos movimientos e insignias os sirven Tanto para Next Gen como para All Gen El juego en el poste ha cobrado un papel muy importante en NVA2K23 en ambas generaciones Y los movimientos se ejecutan exactamente igual Espero que este tutorial os haya sido de gran ayuda Si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios Y si os ha sido útil, si os ha gustado darle like, darle a la campanita y suscribiros al canal de la cancha NVA2K Para más tutoriales de este tipo Muchas gracias a todos y hasta la próxima Gracias a todos y hasta la próxima